Para olvidar la puta vida militar Manolo, porque está solo La gente le critica porque bebe y porque grita, pero a él le da igual Manolo, porque está solo Manolo, porque está solo Ese Manolo, cabeza a bolo El bebé para olvidar la puta vida militar Manolo Porque está solo La gente le critica porque bebe y porque grita, pero a él le da igual Manolo, porque está solo Manolo, porque está solo Ese Manolo, cabeza a bolo